que se vayan todos aquellos que le roban la sonrisa a nuestros niños y se mofan de la pobreza y el dolor de nuestra gente que se vayan todos los que con sus leyes y políticas quieren el rostro de lágrimas y el alma de desesperanza de millones de oprimidos que se vayan todos aquellos culpables de que los más humildes mueren en la puerta de los hospitales porque no tienen para pagar una consulta o comprar un medicamento que se vayan todos los que adoran el dinero por encima de la dignidad humana y explotan a nuestros obreros pagándoles sueldos miserables que se vayan todos aquellos culpables que la tierra de nuestros campesinos se riegue con dolor y lágrimas para sembrar los alimentos que luego engalanan la mesa de los poderosos que se vayan todos los que mancillan el trabajo decente y digno de nuestra gente pretendiendo mantenernos sumisos y de rodillas siempre que se vayan todos los que destruyen a la familia ya nuestros valores más sagrados difundiendo teorías y conceptos que van en contra de nuestra moral y dignidad humana que se vayan todos aquellos que se esconden detrás de los políticos y medios de información corruptos para controlar y digitar nuestras vidas como si fuéramos animales que se vayan todos aquellos que se esconden en las tinieblas y han convertido este mundo en una selva de cemento y en un cementerio de los ideales más puros que se vayan todos aquellos que ofenden nuestro valor e inteligencia y pretenden doblegar nuestra voluntad y determinación de transformar este mundo que se vayan todos 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 gracias por ver el video